todos tenemos cornetes los cuales se encuentran en la fosa nasal por lo general son tres pero solamente de estos el cornet inferior y es el único que se encuentra en el trayecto del paso del aire o la nariz llamamos hipertrofia de cornetes cuando este cornet inferior crece demasiado que impide obstaculiza congestiona y taponea el paso del aire de la nariz hacia el resto de la vía aérea la causa de hipertrofia de cornetes en niños es generada por una inflamación por la inflamación de la mucosa va a provocar un estrechamiento de la fosa nasal puede ser una respuesta a muchos oa diversos factores ambientales en un segundo lugar vienen las infecciones como tabique desviado que va a generar una alteración del paso del aire y por ende una irritación o una inflamación del cornet inferior que al final esa inflamación va a terminar en una hipertrofia de ese cornet